Y el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, como siempre, todos los jueves, llegó al sector de Villaluz de la capital araucana, junto a sus secretarios de despacho, a realizar la jornada Despacho al Barrio. Allí se brindó una brigada de salud, también llegó con las autoridades para escuchar las problemáticas que se están presentando en materia de inseguridad en este sector del municipio capital. El alcalde del municipio de Arauca, junto a sus secretarios de despacho, esta vez llegaron al barrio Villaluz con una jornada Despacho al Barrio. Allí escuchó a la comunidad sobre las problemáticas que tiene este sector y también se realizó una brigada de salud. Este ejercicio que hace la administración municipal, que tanto ha gustado a las comunidades, que tanto ha gustado tanto en la zona rural como en la zona urbana, con todo el institucional, yo quiero agradecer a todas las entidades que nos acompañan el día de hoy, ¿por qué? Porque estas actividades son importantes, son relevantes cuando la administración municipal no queda sola y muchas entidades han atendido la invitación y el llamado para atender este sector del municipio de Arauca, sectores apartados como son Villaluz, El Pábano, Divino Niño y Villa Estrella. El alcalde de Arauca, desde el Fernando Tobar, manifestó que la prioridad en la jornada de despacho al barrio son las brigadas de salud. Aquí estamos con esta brigada de salud, yo pienso que es la principal actividad que agradece a la comunidad. Medicina General con medicamentos, se le entregan los medicamentos con optometría, con vacunación, odontología, peluquería, todo totalmente gratis. Entonces seguiremos haciendo todas las semanas, hoy este sector de Arauca, a ustedes los medios de comunicación, gracias por mostrar las cosas positivas de la administración municipal y aquí estamos les cumpliendo la comunidad. El contacto directo, la comunidad, presidentes, ediles, población en general, con el gabinete municipal, con el alcalde y con todas las instituciones del Estado, fuerza pública, agradecimientos a Armadas y a la Policía Nacional. El burgomaestre aseguró que la comunidad de este sector se escuchó todo lo que tiene que ver en materia de inseguridad que se está presentando. Exacto, el ejercicio lo vamos a hacer ahorita, ahorita con los presidentes y los representantes de la comunidad, por eso siempre me acompaña la fuerza pública, perdón, siempre me acompaña la fuerza pública, escucharemos en materia de inseguridad que se está presentando, está el gaula, importantísimo, la invitación que hace la Policía Nacional, que hace el gaula, es a que denunciemos. Nos quejamos como comunidad que la fuerza pública no hace nada, pero si no denunciamos, ese aparato institucional, ese aparato de la fuerza pública, de la rama judicial, no va a actuar, no va a operar si no estamos denunciando. Ayer hicimos un ejercicio muy importante, hicimos un consejo de seguridad para tratar el tema de la vigiato y nos dice la fiscalía que a pesar de que conocemos que es un problema, que aqueja a los ganaderos de Arauca, toda la comunidad, solamente se han reportado dos denuncias, que muchas veces el delincuente, el ladrón de ganado, es el familiar, es el amigo, es el vecino, y no denuncia, y por eso las autoridades no pueden mostrar resultados si la comunidad no colabora denunciando este tipo de delitos. A la jornada de despacho del barrio, las diferentes entidades públicas y privadas se han vinculado para dar a conocer sus servicios. Sí, aquí tenemos a la gobernación, aquí nos acompañó el día de hoy en el AR, nos acompañó el IDEAR también, esa es la presencia institucional. Y lo dije al comienzo de la entrevista, este tipo de actividades son importantes, son relevantes, se hacen grandes cuando de la mano de la institucionalidad le llevamos los servicios a la comunidad. Entonces agradecerles a todas las entidades, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Autora Rosa que también nos acompaña en este tipo de actividades, y en fin, todas las entidades que ustedes ven el día de hoy, que hacen importante esta jornada. Toda la semana estará el gabinete, estará la administración municipal, contacto directo con la comunidad, escuchando las necesidades. En los próximos días, la empresa Alumbrado Público de Arauca iniciará el cambio de los bombillos del Alumbrado Público. No, la empresa yo valoro, felicito y aplaudo el ejercicio que viene haciendo la empresa Alumbrado Público. Mire, ya en cuatro meses ya empezamos la modernización con luces LED. Eso es un avance importantísimo, significativo, que con solo cuatro meses de operaciones ya estamos avanzando en estos sectores. Ha sido muy atenta, muy acuciosa esta empresa, en cabeza del doctor Félix Cabarca. Ahora, ahorita vamos a hacer una visita al sector Villa Estrella para atender las necesidades de este sector y, en lo posible, darle solución a los problemas. La Administración Municipal de Arauca continuará con la jornada de despacho al barrio todos los jueves en la capital araucana.